hola qué tal amigos cómo están en el vídeo de hoy vamos a crear fuentes utilizando la clase graphics en java espero que les guste vamos a utilizar el mismo proyecto que hemos ocupado en vídeos anteriores y vamos a crear un nuevo paquete llamado vídeo 8 dentro de este paquete vídeo 8 vamos a crear una nueva java class a la cual pondremos de nombre fuentes y para continuar vamos a crear la plantilla de nuestra aplicación antes de comenzar a desarrollar nuestra aplicación vamos a planear qué tipo de letras vamos a ocupar para poder mostrarlas directamente en nuestro j frame para esto vamos a utilizar el programa word y vamos a utilizar estas tres frases que voy a poner en la pantalla voy a configurar de forma diferente cada frase de tal forma que aparezcan tres tipos de fuentes diferentes por ejemplo para la primera frase voy a utilizar un tipo de fuente que se llama buzz house 93 para la segunda frase voy a utilizar otro tipo de fuente que se llama curls mt black letter muy bien todas las fuentes que aparecen aquí en word que estamos viendo son las fuentes que están instaladas en nuestro sistema operativo lo que quiere decir que son las fuentes que podemos ocupar para poder escribir en los distintos programas de software ofimático por ejemplo o en este caso son los mismos tipos de fuentes que vamos a ocupar para poder dibujar en nuestro j frame vamos a dejar un momento esto así como está y vamos a empezar a programar para crear una fuente en java utilizando la clase graphics necesito hacer dos cosas la primera es crear la fuente a la que estoy haciendo referencia junto con el tamaño y el tipo de formato que va a llevar esa fuente y lo segundo es que la voy a dibujar directamente en nuestro j panel pero antes de eso voy a establecer un color por ejemplo un color azul después voy a crear la fuente utilizando la clase font y antes de continuar vemos que nos está marcando un error aquí porque necesita saber qué tipo de fuente va a ser y otros dos argumentos que ahorita los vamos a mencionar pero lo primero que vamos a tratar va a hacer que vamos a poner entre comillas el tipo de fuente que vamos a ocupar vamos a regresar a word y para la primera frase dijimos que era el tipo de fuente bus house 93 entonces vamos a copiar así como está y lo pegamos entre las comillas después seguido de una coma vamos a poner el formato de la fuente que vamos a ocupar para este caso sería una fuente de texto plana ponemos una coma y enseguida vamos a poner el tamaño de esa fuente en mi caso 40 una vez que hicimos esto utilizando el objeto g vamos a establecer esa fuente para que los gráficos que nosotros vayamos a dibujar o sean ya esa fuente directamente y enseguida vamos a dibujar la frase que queremos que se muestre en nuestro jota panel utilizando el método drawstring drawstring nos permite dibujar una cadena de caracteres en una coordenada en específica entonces lo primero que debo darle como argumento sería la frase entre comillas obviamente y lo siguiente va a ser la coordenada en la que quiero que se posicione dentro de mi j frame la cual va a ser 50 en x y 100 en y vamos a ejecutar la aplicación para observar el resultado y como pueden ver sale como nosotros estamos esperando a continuación vamos a escribir las siguientes dos frases que están pendientes la segunda frase quiero que tenga un color negro voy a crear otra fuente utilizando también la clase font y los argumentos que va a recibir vamos a word para ver cuál tipo de fuente es schoolsmt vamos a copiar el nombre de la fuente y lo pegamos entre los paréntesis después ponemos una coma y ponemos el formato de la fuente que es texto plano seguido del tamaño asignamos la fuente al objeto graphics y por último dibujamos la frase en la coordenada que nosotros asignemos para este caso estoy dibujando la segunda frase en la coordenada 50 en x 200 en y antes de ejecutar la aplicación vamos a hacer la tercera frase utilizando un color verde creamos otro tipo de fuente vamos a word para ver qué tipo de fuente es es lucida black leather copiamos y pegamos estableciendo también el formato de la fuente que es un texto plano y el tamaño que sería 40 utilizando el objeto g vamos a asignar la fuente y dibujamos la frase la frase debe ir entre comillas seguida por la coordenada en donde queremos dibujarla que sería 50 en x 300 en y y ya que terminamos vamos a ejecutar la aplicación el resultado es el siguiente y como podemos ver salió como lo estábamos esperando entonces vamos a regresar a nuestra aplicación y les voy a explicar algo extra al momento de crear una fuente nueva para que podamos ocuparla directamente en graphics ya sabemos que podemos ocupar la fuente haciendo uso de su nombre entre comillas también sabemos que podemos ocupar un tamaño predeterminado por ejemplo yo aquí le puse 40 pero puede ser un tamaño más pequeño o más grande dependiendo y lo único que nos faltaría por corroborar sería el formato de las fuentes para estas tres frases que yo acabo de dibujar puse una fuente plana o un texto plano pero recordemos que dentro de los formatos de fuente existe el tipo de fuente negrita y cursiva también de que de igual forma lo podemos dibujar en java y para hacer una muestra de lo que podemos hacer con esto pues vamos a dibujar cuatro tipos de fuentes más voy a crear un color rojo también voy a crear una nueva fuente y esta nueva fuente va a ser del siguiente tipo por ejemplo que les parece si hacemos algo con calibri la fuente quedaría de esta forma entonces voy a poner el tipo de fuente calibri con un texto plano y un tamaño de 40 asignó la fuente y dibujamos el texto que queremos que se muestre en pantalla para este ejemplo se va a mostrar texto plano en la coordenada 50 en x 400 en y vamos a copiar y a pegar solamente para modificar el formato de la fuente sería el mismo tipo calibri pero en este caso en vez de texto plano sería negrita utilizando font.volt del mismo tamaño asignamos el mismo tipo de fuente fuente 4 y vamos a cambiar el mensaje que sería texto en negrita vamos a copiar de nuevo para hacer la cursiva el mismo tipo de letra se queda cambiamos el formato que sería italic del mismo tamaño 40 asignamos fuente 4 a nuestro objeto graphics y cambiamos el texto algo más en la línea 38 falta cambiar la coordenada que es la misma que teníamos en la línea 34 hay que cambiarla vamos a poner 50 en x 450 en y y en la línea 42 vamos a poner 50 en x 500 en y para que la dibuje más abajo y vamos a hacer la última que sería un tipo de fuente calibri cursiva en negrita cambiamos la coordenada sería 50 en x 550 en y ahora para no perdernos solamente voy a poner como comentarios una vez que terminamos vamos a ejecutar la aplicación y como ya habíamos visto hace unos momentos tenemos nuestros tres tipos de letras diferentes aquí en la parte de arriba y abajo tenemos las cuatro frases en tipo de fuente calibri con un formato diferente el primero sería en texto plano el segundo sería texto en negrita el tercero sería texto en cursiva y el cuarto sería una cursiva negrita muy bien amigos eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo recuerden que si les está gustando el contenido no olviden dejarme en los comentarios que otro tipo de implementación les gustaría para que ocupamos con gráficos en java muchas gracias por su atención y nos vemos pronto bye chau chau